Vamos al sur, en Temuco, más de 200 adultos mayores se lanzaron a la piscina y participaron de distintos cursos de natación ofrecidos por la municipalidad, que quiere fomentar la sana competencia entre los participantes y renovar sus energías. La nota es de Universidad Autónoma Televisión. Con diferentes estilos, aprendices o expertos nadadores, nada importaba, solo disfrutar de la alegría que el deporte trae a las vidas de más de 200 adultos mayores que participan de los cursos de natación que la municipalidad realiza en la piscina Rufino Bernedo en Campos de Deportes, Ñelol. 220 adultos de nuestra comunidad, de nuestra comuna de Temuco, participan en esta actividad, tanto en la piscina del INCA como en la piscina acá Rufino Bernedo del IND. La verdad es que esta es una actividad deportiva que es muy completa, por eso que es muy importante poder desarrollarla y participar. Por otro lado, también se están abriendo ya las inscripciones con el propósito de trabajar en lo que es nuestra piscina olímpica del Estadio Germán Becker, donde también esperamos tener muchos adultos que estén con nosotros y quieran participar de las actividades deportivas que estamos precisamente preparando para cada uno de ellos. Actividad que también es desarrollada en instalaciones del INCA y como señala el alcalde próximamente, en la piscina olímpica de nuestra ciudad y que son destacadas por los protagonistas de los chapuzones de la jornada, los más grandes de la casa que ven sus energías renovadas gracias a las bondades de uno de los deportes más completos y con menos impacto físico que pueden practicar y que a su vez les permite abrirse un mundo nuevo de amistades en torno al agua. Que mantienen el estado físico bien, es bien entretenido, se divierte, uno se relaja. El agua cambia el cuerpo, ¿no? Por supuesto, a todas maneras nos da mucho más energía, más ganas de luchar, más ganas de vivir, de pasar los rejes, eso es lo importante. Súper entretenida porque es una recreación para la dueña de casa. Uno todo acá es diversión, hay competencia también. Sí, pues sí, y eso es lo bueno, porque uno tiene más incentivo. ¿Sabía nadar usted o no? No, cuando primero entré no sabía nadar. ¿Y ahora sale como toda una sirena? No tanto como sirena, pero bueno, algo le hacemos. Energía que ya muchos quisiéramos con un tiempo que muchas veces no nos hacemos y que estos adultos mayores predican con el ejemplo, un ejemplo de alegría y vigor de la mano de la natación. Un elefante marino varó en las costas de Caldera en la región de Atacama. La aparición del animal generó la expectación de los pescadores y turistas. Cernapesca junto a la Armada lograron mantener vivo a este elefante y luego un buzo de la zona logró devolverlo al mar. La nota es de Holvet Televisión. Un inusual fenómeno ocurrió en las costas de Caldera. La aparición de un elefante marino hembra varado en la orilla causó expectación en la gente y pescadores. Las razones de esta llegada a costas más cálidas de este espécimen las entregó Eric Burgos, encargado de gestión ambiental del Servicio Nacional de Pesca. Las razones no las sabemos ciertas, pueden ser varias. Puede ser que haya estado en proceso de dar a luz o puede haber sido también que haya querido cambiar su piel, mudar, que son por lo general las acciones que realizan estos animales cuando se acercan mucho a la orilla y cuando paran. El ejemplar fue avistado por turistas que inmediatamente dieron aviso. Se procedió a acercar el lugar en conjunto la Armada y el Cernapesca, realizando después humectación al espécimen. El buzo Humberto González ayudó a la elefante a volver al océano y calificó la experiencia como única, ya que en un primer momento la habían confundido con un lobo marino. En todo caso, muy bonita la experiencia de haberlo visto porque se supone que esos visitos acá no son de la zona, así que no, por lo tanto es algo muy bonito que se vio y la experiencia que tiene uno. De no haberlo visto, ahora sí lo habíamos visto en pura televisión, no, pero ahora en vivo y en directo. Las recomendaciones de las autoridades marítimas ante la presencia de estos mamíferos es no acercarse y dar inmediato aviso a la Armada o Cernapesca. Según lo informado por los especialistas, es probable que este espécimen vuelva a ser avistado en las costas de la región de Atacama. Y ahora viajamos al sur en Pucón, las carreras de sacos y el baby fútbol fueron parte de la jornada artística y deportiva de las escuelas rurales de la zona. Macarena Orozco de Pucón Televisión nos cuenta de esta jornada dedicada a los niños y niñas. Una dinámica jornada deportiva y artística se desarrolló en las dependencias de la Escuela de Cari Leufo, donde participaron todas las escuelas municipales del sector rural. Estos son los juegos rurales en los cuales participan las siete escuelas rurales que son municipales. Son alrededor de 620 niños y además de los profesores que también acompañan en este día. Este es un programa que se realiza hace varios años, por alguna circunstancia, algunos años se ha suspendido, pero ya se está retomando nuevamente. Y el objetivo es que los niños tengan un día entero de actividades recreativas y deportivas en relación a inquietudes y actividades que a ellos les parecen apropiadas. Durante el día los niños realizaron carreras de sacos, baby fútbol, entre otras actividades, donde compartieron el aire libre con alumnos de otras escuelas agradeciendo esta instancia para hacer deporte. Es buena porque así lo entretenimos y podemos jugar. ¿En qué actividades como te dirías? En tirar la guarda. ¿Y cómo le fue? Bueno. Me gusta porque hacemos mucho deporte y podemos salir a conocer nuevos lugares y así podemos entretenernos y así disfrutar las actividades. Profesores y monitores de los distintos colegios trabajaron en conjunto para el desarrollo de esta actividad que contribuye al desarrollo de los alumnos. Fíjate que están todos entusiasmados, tratando de competir en una y otra cosa, muy prendidos en general, tanto en pintura como en actividades deportivas. Bien, bien. Bien, súper entusiastas todos. Se tiende como a dar mucha prevalencia a lo que son las actividades académicas, de rendimiento y muchas veces estas actividades de encuentro y deportivas, artísticas, se quedan un poco de lado. Hay muchas más, muchas más carreras de atletismo, en diferentes juegos predeportivos, qué sé yo, handball o voleibol. Empezar de a poquitito en cada deporte y hacer como mini competencias así, que no importa que no tengan premios, si es un tema de juntarse para hacer actividad física, eso. Felices, terminaron el día lleno de actividades recreativas, los niños, más que competirse, dedicaron a compartir con otros, sin importar las edades, donde todos participaron. Antes de cerrar, recuerde que usted puede revisar nuestro informativo completo en la página web www.portavoznoticias.cl, en la red.cl y en economíaynegocios.cl del Mercurio. Además, puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Portavoz Chile, en nuestra página en Facebook y también en el canal de noticias de YouTube. A nombre de todo nuestro equipo, muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado... Portavoz Noticias.